Hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrega del curso de lettering online ofrecido por la web lettering.mit Hoy os voy a enseñar un efecto de lettering que es bastante fácil de hacer, pero como todo tiene su lógica y su práctica. Se trata de las líneas de sombra. Como ya vimos en la lección 4 y la lección 5 de este curso, vimos ya cómo hacer las sombras, pero utilizando un rotulador negro o un rotulador gris oscuro para realmente hacer este efecto de sombra. Sin embargo, hoy vamos a hacer este efecto utilizando rotuladores que tengan el mismo color, digamos. Entonces se crea una especie entre sombra y efecto de volumen. Entonces lo vamos a hacer utilizando rotuladores que tienen doble punta, una de pincel y una fina, como estos de lira, aunque también podéis utilizar los míticos Tombow, ABT Dual. Que también tienen una punta más fina y una punta más gruesa. O este, por ejemplo, de kuretake, que son los Thick Art and Graphic Twin, que también tiene dos puntas. Si no disponéis de ninguno de estos, no os preocupéis. Si tenéis cualquier rotulador, tan solo tenéis que escribir la palabra, ya sea con script o con una sin remates, una letra sin remates, y luego buscar un bolígrafo de punta fina, como estos de estábilo, para realizar las líneas de sombra. Nos será más fácil que hacerlo con el trazo fino del propio bolígrafo de pincel, porque para eso, o rotulador de pincel, porque para eso vamos a tener que tener una precisión muy fina. Pero también se puede conseguir, ya os digo. Pero bueno, es más fácil utilizando uno de punta fina. A continuación, os voy a enseñar a hacer las líneas de sombra de dos maneras. Uno, las sombras hacia la derecha, como si el haz de luz viniese por aquí, de la izquierda. O hacer las sombras hacia la izquierda, como si el haz de luz viniese de la derecha. Como os digo, parece muy fácil, pero bueno, tiene su truco y su intríngulis como todo. Vamos a pasar a escribir la palabra izquierda y derecha. Vamos a escribir la palabra derecha primero, para que veáis cómo quedan las líneas de sombra a la derecha. Voy a utilizar un script normal, un tipo de caligrafía brush script, pero que sepáis que podéis utilizar cualquier otra caligrafía que queráis, una mayúscula sin serifas o sin remates o lo que queráis. Allá voy. Muy bien. Como veis, ya tengo la palabra derecha escrita. Y ahora voy a hacer las sombras hacia la derecha. Hay dos maneras de hacerlas. Si queréis, la podéis hacer primero los trazos gruesos a la derecha y luego los trazos finos. Es mi manera de hacerlo. Es lo que os recomiendo porque para mí es más fácil no olvidarme. Entonces, vamos a empezar. Los trazos gruesos, los que hemos realizado hacia abajo, le realizamos la sombra hacia la parte de la derecha. Como veis, ya he hecho los trazos finos a la derecha de los trazos gruesos hacia abajo. Ahora voy a hacer las líneas finas a la derecha de las líneas finas. De acuerdo. Creo que no me olvido ninguna. Pero, como os he dicho, es muy fácil olvidarse alguna. Entonces, nada. Cuando acabemos, lo repasamos, lo analizamos. Si hemos seguido todas las líneas, si hemos hecho las líneas de sombra en todas y cada una de las líneas, primero a la derecha. Y si es así, pues podemos continuar. Yo creo que en este caso no me he olvidado ninguna. Si no, os lo digo. Ahora voy a escribir la palabra izquierda y voy a hacer las sombras a la izquierda. Vale. Ya tengo escrita la palabra izquierda y como os he dicho, voy a hacerle las sombras a la izquierda y voy a seguir la misma lógica que he seguido en esta. Es decir, primero voy a repasar los trazos gruesos hacia la izquierda y luego los trazos finos. Recordad que este es mi truco, es mi consejo, pero los podéis hacer todos seguidos si os es más fácil. A mí, por lógica, me funciona mejor así. Es como aprendí a hacerlo. Pero vosotros mismos decidís. Entonces, voy a empezar. Vale. Si no me equivoco, creo que ya he repasado todos los trazos gruesos hacia la izquierda. Creo que así... Mira, me falta este. Así ya, la verdad es que es un efecto que queda bien, pero para completarlo vamos a repetirlo y vamos a hacer también los trazos, vamos a repasar los trazos finos a izquierda. Creo que no me dejo ninguno, pero por si acaso no pasa nada. Voy a repasarlos para asegurarme que estén los finos. Hay algunos que no los he querido este, por ejemplo, repasar el fino a izquierda. Aquí sí que lo he hecho porque creo que quedan mejor un poquitito más cortos, pero eso ya va un poco también a vuestro gusto. Igual que la R. Si estos trazos los queréis hacer un poquito más pequeños para que no quede tan pesado, pues también. Lo importante es que os quedéis aquí, por ejemplo, me falta este trazo. A izquierda. Ahora creo que no me olvido ninguno, pero bueno, no pasa nada. Tengo que confesar que me cuesta un poco la lateralidad. Son cosas que son a la izquierda. Me cuesta más darme cuenta de que faltan o seguir esta lógica. Si bailáis pasa lo mismo. Cuando hacemos un paso a izquierda o a derecha, a los que son a la izquierda no suele costar más a los que somos diestros. Así que no os frustréis si no os sale a la primera. Lo importante es que practiquéis y vayáis jugando con este efecto. Aquí podéis ver algún otro ejemplo que he hecho parecido al de portada con unas pocas menos líneas de sombra. Y recordad también que no solo lo podéis hacer en caligrafía, pero yo lo pongo porque creo que es la favorita de muchos. Pero, por ejemplo, fijaos en este hola que está escrito en letra sans serif, o sea, sin serifa o sin remates, que también lo podéis hacer. No sé, hay muchos ejemplos y muchas maneras de hacerla con mucho tipo de letra. Yo de momento voy a acabar aquí. Si tenéis alguna duda, por favor, me dejáis comentarios y yo lo respondo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, thumbs up, pulgares arriba. Suscribíos a este canal porque vamos a seguir subiendo muchos trucos de lettering con varios tipos de efecto, varios tipos de letra, cómo dibujarlas y cómo decorarlas. Muchas gracias por vernos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.